Hola que tal mis amigos de Viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal de youtube pese a ser locales y jugar con el público a favor chile perdió 3 a 1 ante méxico por los juegos panamericanos 2023 el equipo dirigido por pedro lópez logró su segundo triunfo tras aprovechar los errores de la portería de cristianet con este resultado los aztecas son líderes en solitarios del grupo a y están muy cercas a las finales del torneo del fútbol femenil amigos el día de hoy chileno está molesto por la derrota tanto así que menosprecia al conjunto mexicano diciendo que como nos va a ganar méxico una selección que no tiene historia realmente me causa risa este chileno ya que méxico no solamente ha demostrado ser el mejor en su confederación también varias veces ganó los juegos panamericanos en distintas áreas y realmente me causa más gracia porque en el mundial que se viene el mes de noviembre no está chile bueno amigos y más perdamos los escuchemos este chileno y me salen a ver tus opiniones en la caja de comentarios crack que acá va a hacer esta jugada no puta madre hueón como no hace un gol méxico como hueón como no hace un gol méxico el gol se lo comió toda la cristal en del poe hueón puta que pasa aguantamos cuando también como no va a estar ganando méxico una selección que no existe que su único competidor es la copa oro y jugar contra los futbolitos al final el bien para la selección pero no 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 de nuevo otro hueón puta méxico no pagando 3 1 es chile qué vergüenza qué vergüenza para nuestro país sé que son todos los para americanos pero no nos pueden ganar méxico 3 1 en nuestro país en chile qué vergüenza que vergüenza de verdad que esto es un papelón es un papelón puede ser que la mejor arquero del mundo tenga este error, tiene 88 y media en el FIFA, no está ganando hacer una selección que no existe, una selección que no tiene fútbol.